Música Bueno, la verdad que nos sentimos halagados Si señor, si señor, rodeados de damas en la noche de hoy Si, 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 ya venimos varias noches así Si, 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 si Las mujeres al poder Si, si, las mujeres No solo en casa, también en la política También en la política, en los cargos Y por eso estamos con Jessica Ayala Quien es precandidata a diputada provincial del SER Y también estamos con Débora Cardoso Precandidata a diputada Precisamente por Juntos por el Cambio por una línea, ¿no? Así es Por la fracción que está liderando Juan Carlos Polini Así es Bueno, primera vez como candidata O como precandidata No, estaba ahora justamente Bueno, buenas noches en primer lugar Muchas gracias por este espacio y esta oportunidad Muchas gracias Con Jessica fuimos, somos colegas actualmente En el 2019 fue mi primer mandato Y bueno, ahora como decían ustedes, precandidata nuevamente Ah, sí, sí, eso justamente le iba a preguntar ¿Cómo veste la actualidad de la campaña? ¿No? Es difícil, es difícil Estamos hablando de hacer campaña con pocos recursos también En una situación crítica ¿Ustedes cómo la llevan? Sí, creo que si uno toma la temperatura de la sociedad Ustedes también como comunicadores obviamente Creo que la sociedad está con poca tolerancia Hacia cualquier color político, ¿no? No hacia peronismo, radicalismo Sino que hay una poca tolerancia a conversaciones por ahí estériles Cuando uno no presenta de repente cosas concretas O cosas que la gente lo vea en el día a día Débora, ¿y eso es culpa de los periodistas y de los medios? ¿O a veces de la baja intensidad de algunas propuestas de ustedes los políticos? No, yo creo que, y me incluyo, somos los políticos Creo que la política, somos los responsables y los encargados De poder humanizar nuevamente a la política De poder, como se dice, enamorar No para unas pasos, no para unas elecciones Sino poder estar realmente al lado de la gente y escuchar Porque creo que le debe pasar a Jessica también De que de repente la gente está cansada de escucharnos a nosotros Y quiere que nosotros les escuchemos a ellos Tener una escucha activa hacia la ciudadanía Y que lo que de repente está en una ley, en un proyecto de ley En una resolución, ellos lo puedan ver materializado en su diario de vivir En mejorar su calidad de vida Y yo creo que sí, que somos los responsables, los políticos Y por eso digo, me incluyo Y de poder estar realmente al lado de la gente Que para eso nos han puesto en este lugar Con ese voto de confianza ¿Concide con ese diagnóstico, Jessica? Sí, totalmente Bueno, buenas noches Buenas noches Muchas gracias por la invitación Creo que esta es una campaña Yo digo, va a ser una campaña Hay unas lecciones raras, por decirlo entre comillas Tiene que existir un marco de respeto De todos los precandidatas y precandidatos Entendiendo la crisis que atraviesa No solo la Argentina, el país Sino también nuestra provincia Que obviamente no es ajena Creo que hoy la gente Tiene la preocupación para llegar a fin de mes De cumplimentar la canasta básica Y en ese sentido Está más allá de la propuesta Que podamos llegar a hacer Nosotros como para las pasos Dentro del frente que hoy me toca representar Entiendo que tenemos que tener esa sensibilidad Esa sensibilidad Pero sobre todo Este es el momento Creo que estamos en un momento crucial En donde tenemos que volver a recuperar La credibilidad de la ciudadanía A la clase política No considero ser parte de ninguna casta De ninguna manera Pero sí entiendo que Y esto como decía Débora Debemos reconocernos Y saber volver a humanizar la política Pero por sobre todo Escuchando a la gente Y entendiendo la necesidad que hoy tiene De alguna manera lo planteábamos Con las anteriores entrevistadas ¿Cuál es la diferencia que tiene Un hombre y una mujer En un cargo electivo? En la legislatura? Ustedes son más ordenadas Bueno, más allá de la sensibilidad como madre Administrativamente ¿Cómo son? Bueno Con la ropa Mira que la inversión en ropa Dijo Bueno, ustedes gastan más en ropa que nosotros Nosotros estamos con el mismo saco siempre Estamos viviendo un momento cultural Histórico y político de las mujeres Donde las mujeres ocupamos lugares de toma de decisión Muy importantes Que obviamente Y esto En el día a día Que una tiene que desplegar Y estar ocupando de estos lugares Y que muchas veces Somos objetos también De muchas críticas Poder llevar adelante esa tarea Con el respeto Y yo siempre hablo de El reconocimiento Por sobre todo Desde mi lugar Dentro del peronismo De poder reconocer Que estoy ocupando lugar Gracias a otras compañeras Que me antecedieron Que tuvieron una lucha Para que hoy nosotros Podamos estar representadas Que tengamos la ley de paridad De género Para acceder a estos cargos Que hoy sea una mujer También la presidenta de la Cámara Quien conduce este poder Tan importante Entonces digo Pero siempre Estamos todo el tiempo También justificándonos Y esto es lo que hablaba Marcelo Como Estás en campaña Bueno Estás en campaña Con quién están tus hijas Estás en campaña Pero o sea Seguimos todo el tiempo Porque estamos En una sociedad Que se acostumbró a esto Pero yo creo Y el otro día En una actividad Que hemos tenido Donde hemos dicho Que las mujeres Nos renunciamos a nada más Las mujeres Podemos ser mujeres políticas Podemos ser madres Podemos desempeñar En cualquier rol Que hoy nos toque En la ciudadanía Porque insisto Creo que estamos Viendo un momento Histórico En cuanto a consagración De derechos Y en ese sentido Creo que ser parte De las mujeres Que aportamos a la política Yo creo que aportamos La sensibilidad Por sobre todo Que no tiene que ver Ni con lo hormonal Ni con la sensibilidad La empatía Que podemos tener En muchos casos Pero por sobre todo Y algo que no está Siempre presente Pero creo que sí Que podemos ser sororas Entre nosotras Más allá De las diferentes Cuestiones políticas Porque digo Esta sororidad Que esta alianza Humana y política Que tiene que existir Con la otra Muchas veces No tiene que ver Ni con el color político Ni con nada Sino que entender Que nosotros En esta lucha Colectiva Que tenemos que tener Las mujeres De verdad Nos tiene que incluir A todas Ambas son madres ¿Verdad? Ambas son madres Y coincido Con lo que expresaba Jessica Porque creo que también Dejamos un mensaje Un mensaje Perdón A las niñas A las adolescentes Que están En el hogar En el colegio En la facultad De que sí se puede Y esto no es una cuestión De competir con el hombre Para nada Yo soy una convencida De que no hay que demonizar A los hombres Sino que entre todos Podemos construir Desde el lugar En que nos toca Desde el rol Que cada uno Tenemos dentro De la sociedad Podemos siempre Desde el respeto ¿No es cierto? Construir Para eso Para las generaciones Que vienen también Y dejar Que sí se puede Digamos Débora Usted es de aquí De resistencia Así es Con muchos años De militancia Dentro de la unión Cívica radical No con muchos años Como militancia Política Yo puedo decir Que no vengo De la política Si vengo Militando en otras áreas Como ser La iglesia Sé lo que es Caminar Sé lo que es Estar En los barrios Con la gente Y bueno La unión cívica radical Nos ha dado Es una forma de política Exacto No viene de la política Tradicional Tradicional Claro Convencional Política partidaria Exacto Y la política partidaria Sí, sí Estar con la gente Siempre Rescato esto No por pertenecer A una A una comunidad cristiana Sino Que es De público conocimiento Y es También Lo hable El trabajo Que de repente Se hace Y muchas veces Desde el llano Es del silencio Así que bueno Vengo un poco De esa militancia Y teniendo en cuenta Que a veces En la política Se toman Algunos atajos Se toman Algunas decisiones No demasiado No demasiado Cercanas a la ética Y a las buenas costumbres ¿Te costó Decidirte A participar Activamente En política E involucrarte E involucrarte Sí Sí No sé si Costar Es malo Es malo Es corrupta Pero creo Que para eso Tenemos que Involucrarnos Insisto No porque Seamos mejores Sino porque Cada uno Tiene que aportar Justamente Desde los valores Y los principios Que uno Lo trae Desde niño Yo no adquirí Principios En un edificio Sino que me los Han enseñado En mi casa Los valores Como la honestidad La transparencia Y bueno Y eso es lo que A veces La gente Como decía un poco Jessica Encierra a todos Los políticos En la misma bolsa Pero creo que Eso también Es nuestra tarea De demostrar De que si se pueden Hacer las cosas bien Y se deben Hacer las cosas bien Fíjese usted Que hace unos meses Antes de que se definan Las listas De las PASO Hablábamos Hacia como Se hablaba De como un descontento Con la política Y está pasando Totalmente lo contrario Es decir A veces hay una información O hay un mensaje Que llega a través De los medios De mayor penetración Pero en definitiva En la realidad Estamos prácticamente En 8000 precandidatos Es decir La gente quiere involucrarse Quiere participar Claro No es como Que se vayan todos Que se vayan ¿Qué opinión tiene usted Cuando hay personajes Como un precandidato nacional Bueno Aliado con Supuestamente Lo que para él Es la libertad Y hace una crítica Tan despectiva Hacia ustedes Justamente Que están representando A los partidos Políticos Bueno Yo creo que justamente Yo creo que cuando uno Está en el poder Evidencia lo que tiene Dentro como persona Entonces Esto es lo que arrancamos Hablando Desde el respeto Uno puede criticar Una gestión Puede criticar Desde el buen sentido O marcar Esto No me parece Como muchas veces Lo hacemos Desde la oposición Pero siempre Desde el respeto Y a la vez Trayendo una propuesta Bueno digo Esto me parece Que no va Pero hay una alternativa Por lo menos Le damos una herramienta Ofrecemos una herramienta En este caso Al oficialismo Al poder ejecutivo O al que esté Incluso dentro Del mismo bloque Y le debe pasar A Jessica También hay diferencias Pero siempre Que se haga Desde el respeto Yo creo que son válidas Ahora cuando ya pasamos Esa línea Yo siempre digo Mi margen Digamos Es el respeto Porque Si no Que mensaje estoy dando De poca tolerancia Mi discurso Queda en el vacío Porque si yo no lo hago Con respeto No respeto El que piensa diferente Hoy se habla mucho De la tolerancia Justamente De la no discriminación Y bueno Por ahí Si se habla mucho De la De cómo debe ser Pero de repente Bueno Hemos visto Situaciones Despectivas Hacia la mujer Justamente Desde la persona Que usted está hablando Entonces digo Digo una cosa Pero cuando estoy En el poder O pretendo llegar Son otras las acciones Jessica Yo hacía el lunes Una columna En el noticiero de la noche Donde decía Todos contra Gustavo ¿No? ¿Por qué cree Que está pasando esto? Salvo la doctora Trejo Quien se excusó De referirse Al gobierno municipal Parece ser Que empezó La temporada De Péguenle a Gustavo No sé si todos Yo la verdad Que siempre escucho Dos o tres Actores Dirigentes Pongámosle Este nombre Políticos Que siempre Están Lo hablaba recién Justamente Con la doctora Que usted me contaba Que acabo de salir Que bueno Como saben Yo soy Villángela Estuve Hace unas semanas Atrás Llevándole una ley Que habíamos aprobado Que crea una fiscalía penal Y demás Y me pasó Ver Ver al actual Ministro de Economía En una En una conferencia De prensa Con sus candidatos Santiago Pérez Pón En sus candidatos A intendentes De los cuales La conferencia De prensa A los 45 minutos Se pasó Pegándole al intendente De resistencia Digo Si esa es la propuesta Que vos estás llevando A una ciudad Del interior La verdad Que considero Que al menos Es una Es una Es una Es una Propuesta equivocada Más allá de eso Creo que Todos podemos tener Errores y aciertos En las gestiones Creo que el intendente Ha realizado muchas cosas Como él siempre las dice Y demás Que tienen que ver Por sobre todo Haber sacado El sindicato Que tenían los municipales Los empleados Los municipales La recuperación Que se ha hecho De Lagunas Ha pedido disculpas El día de la inauguración De la plaza Y yo como peronista La verdad Que entiendo Que el adversario Político Porque yo no tengo Genemio En esta carrera Si tengo adversarios Políticos Por cuestiones De propuestas Laborales Propuestas políticas Distintas Me parece que Siempre hay que Entender por sobre Todo esto Que nosotros Se hizo lo posible Para que se pueda Llegar a una unidad Una unidad Que no fue tal Para seguir garantizando Que el peronismo Siga Administrando Y continuando Esta forma de gobierno Dentro de la provincia Y creo válido Que se puedan dar Todo este tipo De discusiones Obviamente Pero no es tan buenas Las que son Dentro de propios Compañeras Y compañeros Porque creo que Esto Siempre Nosotros Los militantes Peronistas Que vivimos Hace un montón De tiempo En esta provincia Que no nos vamos A ir Que si esta provincia Cambia de color A volver a Buenos Aires Que vamos a seguir aquí Digamos que no tenemos La vida continúa La vida continúa Y que seguiremos Viviendo aquí Si esto ocurriera Digo Somos muy respetuosos Muy respetuosos De la construcción Política Que tienen Los diferentes dirigentes Políticos De nuestra provincia Entonces En ese sentido Creo que Las críticas Obviamente Es que son válidas Todos tenemos Errores Y es cierto Me parece Que algunas Porque si nosotros Tuviéramos que criticar Hoy las crisis económicas Que tenemos La verdad que Si uno compara La administración Que ha hecho El ministro de economía Cristiano Campo En el 2019 Con un gobierno Adverso Y no con el número De coparticipación Que hoy tiene la provincia La verdad que Los empleados públicos No deberían estar Enudados con el banco Del Chaco No deberían estar viendo Cómo llegan a fin de mes Porque hoy el sueldo No solamente Le tiene que Ganar la inflación Sino realmente Tiene que garantizar La canasta básica Si bien en política Dos más dos No es cuatro Pero tanto Polini Como Esdero Están teniendo Muy buenos números Sabemos que esto No se suma lineal Veinte más veinte No es cuarenta En política nunca Pero ante esto Ante esto El peronismo Se puede Dar el lujo Tener esta posibilidad De No ser Inclusivo Con un sector Que uno puede Coincidir o no Pero importante Importante Como es el Gustavismo En la provincia Bueno Tiene la Yo creo que A confesión De parte Le voy a poder Tenemos las últimas Pasos Que en verdad Luego del trabajo Que hizo el intendente Gustavo Martínez En lo que ha sido Un fuerte trabajo En la localidad De resistencia El resultado Cambió en ocho puntos De los últimos pasos Que ha tenido En los anteriores pasos De candidatos A diputados provinciales Entonces creo que Esa es una lectura Que entiendo Que algunos No la puedan hacer No la quieren hacer Totalmente validable Pero obviamente Que nosotros Y por sobre todo Como siempre dice Las premisas peronistas Que primero la patria Por el movimiento Y por último los hombres Que creo que de esto se trata Pero entiendo que Y es totalmente válido Y es saludable También para la democracia Y es saludable Para la democracia Lo que sí entiendo Que cuando uno llega A los niveles de No de críticas Porque críticas Todo el tiempo Y más los que estamos En política Tenemos que estar Acostumbrados A que nos critiquen Pero digo Hay un cierto límite Que uno nunca puede pasar Porque de eso Ya no se vuelve Es cierto Es cierto Le iba a preguntar Justamente a Débora Porque cuando arrancó Esta entrevista Usted hablaba Sobre la política De alguna manera social Que usted iba Haciendo en la iglesia ¿Qué diferencia hay Entre la política social Que usted hacía Como representante De las iglesias Y la política actual Digamos La política esta Que usted está haciendo Ahora diariamente ¿Qué diferencia encuentra? Porque no deja de ser Una manera Lo pongo entre comillas De evangelizar ¿No? Evangelizar Con una propuesta Eclesiástica O religiosa Y evangelizar Con un candidato ¿No? De alguna manera Así es Voy al revés Yo creo Que se construye ¿No es cierto? Y se realizan proyectos Y se ejecutan proyectos Desde las coincidencias Creo que muchas veces Si uno mira La iglesia cristiana evangélica Muchas veces Ha estado Para socorrer Y no Esto es transversal A cualquier color político Al estado Como hoy lo hacen El tercer sector Por ejemplo Y creo que Acá Si se quiere decir La diferencia Es Y yo creo Que el protagonismo Lo Bueno o malo Digamos Lo queremos tener Todos Por así decir Uno en la sesión Quiere hablar Uno quiere Que se lo escuche Porque Si no somos 32 Y estamos ahí Tenemos esa necesidad ¿No? Buena creo Y sana Como usted decía De poder expresarse Pero creo que La diferencia Es por ahí eso Que todos vamos Detrás de un objetivo Y uno se encuentra Obviamente Con Por ahí con cosas En mi caso Nuevas Porque no las tenía Y como decía Jessica Las críticas Y demás Pero Si creo que Nos tenemos que Involucrar Y que es sano Y que es bueno No solamente proponer Y también llevar Las experiencias Que uno tiene ¿No? De caminar En barrios O en villas Como se dice Donde de repente Una persona hoy No voy a dar nombres Pero no se metería A caminar Porque Ya sea por Por la zona O demás Pero creo que ahí están Hoy podemos hablar De votos Pero si uno habla De la ciudadanía Es ahí donde Donde realmente está La gente que necesita Quizá uno no lleva La solución Pero si la escuchaste Si estuviste Si compartiste un mate Y si ves Como decía Jessica También como se vive La gente hoy Es No sé si difícil Es la palabra Pero llevar Una propuesta A compartir Porque la gente Está descreída La gente está Preocupada hoy Si sale a la calle A trabajar O al colegio Y no lo roban O no lo matan Por eso la gente Por eso la gente Creo que está Preocupada hoy Más que Por ahí En escucharnos A nosotros Entonces tenemos Una labor Ardua De recuperar Esa confianza Si, si, si ¿Cuáles serían Las dos o tres Propuestas legislativas Para un nuevo periodo Por parte de ambas? Bueno, por sobre todo Creo que De las cuestiones Más importantes Que me interesaría Seguir trabajando Y que va a quedar pendiente En este año Porque es un trabajo Muy arduo Es seguir con la comisión Técnica redactora Del nuevo código Procesal penal De la provincia Que en verdad No es una reforma Sino que es En realidad Es un nuevo código Que tenga Una mirada Obviamente Netamente acusatoria Como lo establece El sistema De impartir justicia Y que por sobre todo Incluye instituciones Que son muy Innovadoras Y que reflejan La realidad Como por ejemplo La incorporación Que ya hemos trabajado La incorporación De algunos De los La prueba Para los delitos Digitales Llamados Ciberdelito Entonces La verdad Que esta comisión Viene trabajando El año pasado Pero es un trabajo Que nos va a llevar Todo este año Y bueno Si no somos nosotras Esperemos que sí Esperamos Que lo puedan seguir Continuando Porque creo que hemos Hoy hablaba En una entrevista También preguntaban De las leyes Que hemos impulsado Y en esto sí Quiero destacar Esto que decía Débora Que en las leyes Que han sido Generación y protección De derechos Como la ley De ecopediatría Para nuestros niños Ni adolescentes Con cáncer Como la ley Que protege a la mujer Gestant En el empadrarse Siempre hemos tenido El consenso Y la unanimidad Más dudada De las diferencias Políticas Entiendo Creo que Ojalá la ciudadanía Vuelva a confiar En nosotros Creo que pudimos Demostrar con trabajo Con compromiso Con nuestros errores Y aciertos Que tomamos Con mucha responsabilidad El voto Que ha dado La ciudadanía Chaqueña Al elegirnos Como sus representantes ¿Y en el caso Suyo, Débora? Sí, bueno En todo lo que tenga Que ver No solamente Con la mujer También se han aprobado Leyes En cuanto al cuidado De la mujer Con embarazo vulnerable Aquí en la provincia También Aquí en la provincia Del Chaco Que de hecho Es pionera Es la única provincia En la Argentina Que tiene hoy Una guía O un protocolo Digamos Para lo que es La muerte neonatal O perinatal Entonces En eso se está trabajando Justamente con fundaciones Que son el brazo Por así decir Que llegan A esas familias No solamente A las mujeres Y seguir trabajando Ahí Por mi parte Tengo muchos proyectos Que están ingresados Que están esperando Convertirse en ley Que tienen que ver con la niñez Tienen que ver también Con la mujer De dar también Ese soporte Y esa contención Esa herramienta De parte del Estado Para que Un poco lo que hablamos Hoy al principio De poder realizarse también También en cuanto a los jóvenes Para que puedan tener Escuelas de oficios Hoy salir de la secundaria Y bueno Tener un Un ayuda Una herramienta Que le pueda Dar el Estado Que pueda estar presente De esa manera Y sobre todo Promover eso Promover El trabajo digno Que pueda Hoy un adolescente Un joven Salir Y pueda tener Un oficio formado Para enfrentarse A una sociedad Sin duda Bueno Nosotros les agradecemos Y la verdad Que cuando tomamos El desafío Este es el programa 18 De hacer rompecabezas Nos planteábamos Si se iba a poder Compartir o debatir En una mesa Con distintas propuestas Estamos hablando De alguien que representa Juntos para el cambio Y estamos hablando De alguien que representa Al sector peronista Digamos Dentro del propio ser Pasaron el desafío Entonces Pasamos al desafío Felicitaciones Y la verdad Que creo que tiene que ver También Porque hay mayor protagonismo De la mujer Creo que ustedes Son más sensibles Son más Política Son conciliadoras Son más conciliadoras Son más del consenso Porque la verdad Que nos ha pasado No Hace Digamos Hace unos 10 años atrás Que era difícil Sentar A gente De distintas propuestas Partidarias Primero nos preguntaban Quién va De acuerdo Quién iba Ellos venían Era más o menos Como cuando te invitan A un cumpleaños Y decís ¿Quién va a estar A un cumpleaños? Te estoy invitando a vos Y después nos pasaba Que no querían Compartir la mesa Así que celebramos Celebramos este debate Y les agradecemos Por habernos Muchas gracias a ustedes Por esta oportunidad Bueno Nosotros nos vamos A la pausa Y en minutos Regresamos aquí ya En el cierre De Rompecabezas Somos el primer canal de noticias Desde el interior del país Transmite Desde el histórico Chalet Rapacioli Resistencia Chaco Norte Grande Federal Somos Periodismo con Historia Subtitulado